Divinar amor, tú mi alma gemela, mágico alimento del templo sagrado, mi paz y alegría, la luz que armoniza la felicidad de mi plenitud, mi hombre elegido, el súblime amor que expande un flujo de serenidad, la fuente que aroma con mágico rayo es mi cuerpo y mi alma, mi realización. En mi sentimiento difícil me es saber encontrar palabras de más para expresar cuánto te amo y cuánto me llenas alma y corazón, pero sí que tú en mis ojos puedes leer el temblor estremecedor cuando mi piel a través del tacto siente el contacto de tu bravo amor. Con lo que siento en mi interior no pienso dejar de amarte jamás y me gustaría poder encontrar dentro del sendero de nuestra unión una sintonía que siendo estable en espacio-tiempo permanecería y trascendiera siempre inaltelable en sabiduría y comprensión. Muy dentro de mí, muy dentro de ti, dos bellos instantes de amor que vivimos, deseo que sean ahora y siempre un eterno amor de eco divinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!